ya hacía falta un cafecito que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m y en este vídeo les voy a explicar qué es lo que necesitas para empezar a hacer tu propio estudio de grabación tu propio estudio casero tu propio home studio así es que quédate en este vídeo like comparte y por supuesto suscríbete qué tal mis amigos una vez más su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m pues haciendo un poquito más de vídeos para todos ustedes ya teníamos tiempo que no subíamos vídeo y pues vamos a hacer otros vídeos aquí para todos los seguidores para todos los amigos que de repente me mandan sugerencias me mandan ahí algunos tips que quieren que haga algunos vídeos acerca de tutoriales de qué sé yo pues algunas consejos que me han servido a mí pues que les diga pues más o menos algunas ideas y pues en este vídeo pues les voy a decir algunos tips de lo que me ha funcionado a mí que espero pues también les funcione a ustedes como me ha funcionado pues a mí no y pues vamos a platicar un poquito acerca de cómo formar tu propio estudio de grabación qué es lo que necesitas para empezar este un estudio de grabación o tu home studio o más que nada pues para que empieces a producir música para que empieces a grabar tus propios arreglos musicales tus propias producciones no pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal le des like y compartas comentes aquí abajito en este vídeo que te pareció este vídeo y pues más que nada va dirigido a todos los que quieren hacer producción ok para empezar tu propio estudio de grabación lo que necesitas es una computadora primero lo que tienes que comprar es una computadora ya sea una laptop una pc una mac lo que tú quieras lo que te la marca que tú quieras comprar nomás que tengas de perdido algunos 4 gigas de memoria usualmente los recomendados son 512 megabytes de memoria pero pues si tuvieron los 4 gigas de memoria pues sería mucho mejor para que pueda rendir tu computadora y no se te atranque mucho no usualmente pues todas las computadoras hoy en día pues son vienen con mucha memoria ya vienen este muy actualizadas no lo que a lo que antes cuando yo empecé a hacer esto de producción en las computadoras pues realmente a veces cada rato se hacían crash o no estaban muy potentes no para trabajar este lo que es una producción o para trabajar este algún programa de grabación no bueno como te dije lo que necesitas pues primero es una computadora no el segundo paso pues tienes que compararte una interfase una interfase es donde capturas el sonido donde este vas a grabar ya sea por micrófono vas a tener que utilizar un micrófono para grabar sobre la interfase pasarla a la computadora y convertirla pues en audio no entonces yo te recomiendo que compres una interfase de pasivas a empezar apenas a producir una interfase de dos canales o de un canal como tú quieras ahorita te voy a mostrar con lo que yo empecé en este caso pues yo tengo esta interfase que compré hace mucho tiempo hace como ya más de 15 años que conservo esta interfase el cual fue con la primera que empecé a producir hacer producciones musicales que me enseñó mucho no que me enseñe mucho a trabajar con esta interfase ya de ahí pues ya fui actualizando ya compré otra interfase de 16 canales que pues conforme vas trabajando vas necesitando más cosas no para ampliar tu estudio para empezar un estudio de grabación no tienes que empezar a comprar cosas en grandes si realmente pues no lo necesitas tienes que empezar pues como todo no desde abajo empezar a aprender a aprender a manejar tu tu sistema de de grabación ya después conforme pasa el tiempo lo que vayas necesitando pues ya lo vas comprando con el tiempo o sea yo tengo muchas cosas aquí atrás que he estado comprando con conforme voy trabajando no lo que voy necesitando voy tratando de comprarlo pero como te digo puedes empezar con una interfase de dos canales hay muchas marcas en el mercado que puedes comprar una de dos canales o de un canal si así lo deseas o de cuatro canales o de ocho canales pues como tú lo vayas necesitando como te digo pero por lo pronto necesitarías una interfase para capturar la señal para capturar los instrumentos que vayas a querer a grabar ok y pues en la tercera cosa que vas a necesitar más que nada para empezar a producir es un programa de grabación el programa de grabación que necesitas va a ser ya sea un pro tools ya sea un cubase ya sea un fruit y luz logic el que tú quieras trabajar hoy en día todos los programas son muy buenos hay unos programas bastante buenos para trabajar no necesariamente tienes que usar el que tu amigo usa que porque es muy popular sino que es más que nada con el programa que tú te acomodes a trabajar que tú te sientas a gusto que sientas que puedes trabajarlo los programas de grabación son básicamente como si fuera una mixer en análoga en vivo este ya sea una yamaha ya sea una una soundcraft son diferentes marcas es lo mismo aquí en los programas de grabación el pro tools viene siendo haz de cuenta que una mixer en la cual esté con la interfase pues capturas el sonido y vas haciendo tus mezclas en esa en ese programa o esa mixer donde estás este produciendo tu música así es que así es que por la tercera cosa que necesitarías pues sería un programa de grabación para empezar a trabajar y el número 4 pues lo que necesitas también son unos monitores unos monitores de estudio ya sea pequeñitos medianitos para que empieces a escuchar lo que vas grabando no entonces digamos tus monitores de referencia donde vas a escuchar tus mezclas donde vas a escuchar tus producciones necesitarías también son monitores pequeñitos realmente si estás empezando no necesitas unos monitores grandes porque de repente a veces el cuarto donde estés si es grande el cuarto pues si tal vez necesites unos monitores grandes pero si es un cuarto pequeño como el que yo estoy aquí pues realmente no necesitas monitores grandes tal vez unos monitores pequeños para que llenen el cuarto porque a veces tiene que ver mucho también el tamaño del cuarto así es que pues te recomiendo que compres unos monitores pequeños ya sea también de la marca de audio hay muchas marcas muy buenas de los que hay arkey hay muchas marcas pues baratitas que suenan muy bien y por último lo que necesitas también es un micrófono un micrófono pues digamos un micrófono pues digamos entre los 200 a 500 dólares son los micrófonos más o menitos que te recomiendo que compres ya si compras un micrófono de esos que cuestan pues menos de 100 dólares de esos que son un poquito chafitos pues no te recomendaría que compres ese tipo de micrófonos porque a la larga pues sí te diría que vas a estar batallando mucho para empezar a grabar tus voces no porque de repente vas a agarrar un sonido que no te va a gustar usualmente recomiendo que compres un micrófono más o menitos o sea no tan caro hay muchos micrófonos buenos digamos entre los 200 dólares en adelante entre 200 y 500 dólares este dependiendo pues tu presupuesto no pero si te recomendaría que compras un micrófono más o menitos para que empieces a escuchar el sonido pues más que nada un poquito bueno no es que no esté tan chafita porque a la larga pues un micrófono chafita pues te va a dar un sonido muy feo que el último vas a quedar este arrepentido no de haberlo comprado y un micrófono entre 200 y 500 dólares son micrófonos que puedes este usar para grabaciones este un poquito también más profesionales que realmente pues no te vas a arrepentir no es lo que te recomiendo yo porque cuando empecé yo compré un micrófono de esos de 50 60 dólares y pues cuando empezaba a grabar mis y hacer mis pininos no pues si se oía muy fellito muy fellito lo que hacía y yo me preguntaba dije por qué por qué se oía fellito pues si es que más que nada era el micrófono que era muy chafa y tuve que comprarme pues un micrófono un poquito mejor de calidad así es que te recomiendo un micrófono entre los 200 y 500 dólares una recomendación del micrófono pues sería un road nt1a yo compré uno de esos y con ese empecé también a producir música incluso ya grababa un poquito más profesional con ese micrófono así es que pues te recomiendo que compres uno un road es uno de los micrófonos que me ha funcionado a mí para empezar a grabar voces para empezar a producir así es que esas son algunas de mis recomendaciones no ya si tú quieres comprar otro tipo de otra marca pues ya va dependiendo de tu de tu gusto no y pues vamos a resumir lo que vamos a necesitar vamos a necesitar una computadora vamos a necesitar una interfase para capturar la señal para capturar el sonido vamos a necesitar un programa de grabación y hacia el protus logic lo que tú quieras el programa que más te guste que más te guste vas a necesitar también unos monitores para escuchar tu producción tu audio y por último un micrófono para capturar tu voz ya pues de instrumentación pues si ya es cuestión tuya si tú quieres comprar una guitarra bajo lo piano lo que tú tengas pues ella es cuestión de lo que tú vayas a necesitar para producir así es que esos son básicamente los elementos básicos para iniciar tu propio home studio tu propio este estudio casero para que empieces a producir para que empieces a hacer tus propios bits para que empieces a grabar este pues tus pistas si eres cantante para que empieces a grabar tus pistas y empezar a hacer tus propias producciones antes que se me olvide pues también te sugiero que te compres unos audífonos unos audífonos este usualmente yo recomiendo este los sur unos audífonos sur que a mí me han funcionado bastante bien pero ya depende de tú lo que tú quieras hay muchos audífonos muy buenos hay unos sennheiser que también me han funcionado bastante bien este ya eso va dependiendo de gustos de lo que tú te quieras escuchar pero también comprate unos audífonos más que nada para que tengas también tu set completo para que cuando grabes tu voz pues te escuches en los audífonos no y no la escuches en las bocinas ojalá les funcionen estas pequeñas sugerencias que les estoy dando como funcionaron a mí porque a la hora de estar este mezclando pues se va a mezclar ese sonido y no quieres que se mezcle así es que unos audífonos te recomiendo también que compres así es que computadora interfase programa de grabación este monitores micrófono y por supuesto unos audífonos así es que pues esos son los tips que te tengo para que hagas tu propio estudio de grabación tu propio home studio y pues ojalá pues muy pronto me digan en los comentarios que ya ya tienen su propio estudio casero su propio home studio para empezar a producir no pues eso es todo lo que les recomiendo a mis amigos de poca m como siempre les digo pues yo no lo sé todo solamente le recomiendo lo que me ha funcionado a mí y pues ojalá y les funcione también estas sugerencias que les estoy dando para que también les funcione a ustedes igual de la misma manera que me funcionó a mí así es que gracias por ver este vídeo mis amigos no se les olvide suscribirse darle like a este vídeo comentar y por supuesto compartirlo y pues no se les olvide seguirme en instagram arreglos de poca m seguirme en facebook arreglos de poca m y pues sí como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye